¡Ahí está! ¡Venga! ¡AMONGOOS! ¡Oh, mi turno! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Está bonita! ¡Me voy a comprar los penes! ¡Mira cuántos están, güey! Es que, no sé si cachai que... Hay unos penes hechos de... como de pastel Voy a comer unos penes ¡Literal! 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 ¡No! ¡No literal, culiado! ¡Va a hacer un queque con forma de pene! ¡No! ¡No me hiciste! ¡Comer penes literalmente! ¡Mmm! ¿Qué dijo penes? ¡No! ¡No me hiciste! ¡Es un pene! ¡Es un pene! ¡Muéstrale una foto de los que tú viste, po! Creo que se llama la pollería acá No, 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 no La pollería en España Sí, sí, sí Acá era algo así como de la... Es que sí buscó penes ¡Me va a parecer un pene! No, a ver, es que debes buscar penes rápido ¡No! 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 ¡No!